Con excelente música norteña de los Cardenales de Nuevo León, la Feria de Navidad 2019 dio el cerrojazo de las fiestas decembrinas de los celayenses, por lo que desde el Cerro de la Silla, el acordeón de los Cardenales, armonizaron una velada única en la Puerta de Oro del Bajío. Asimismo destacar que fue un privilegio escuchar la voz magnífica del Cardenal Mayor, don Chayo Sánchez, quien sigue destilando el sello perfecto del género norteño. Por su parte, los miles de seguidores pusieron su granito de arena para generar una noche al estilo Nuevo León, ya que corrieron éxitos como mi cómplice, belleza de cantina, necesito decírtelo, que no daría, no te extraño, quiero que sepas, soy lo peor, si yo fuera él, comprendela, ese, parte de mi historia, complemento perfecto, entre otros. Los Cardenales de Nuevo León se mostraron llenos de alegría por visitar una vez más la ciudad de La Cajeta. Pues, este, ahí arriba del escenario va a haber sorpresas, va a haber muchas sorpresas, así que, para que tengan ahí las cámaras grabando, porque sí va a haber sorpresas arriba del escenario. Pues como te digo, ya la gente de aquí de Ceralla ya nos conoce, ya sabe cómo trabajamos, los éxitos que tocamos, no es la primera vez, ya son más de 20 años que tenemos viniendo aquí a Ceralla, Guanajuato, y la gente siempre nos ha entendido de maravilla y siempre que venimos nos llevamos un buen sabor de boca. Bajo el sello de la empresa Los Caballos, informó para Expresa TV, Diego Martini.